Las personas no somos conscientes de la importancia y el manejo de la felicidad porque es algo que vinimos a aprender. Si ustedes ven a un niño chiquito, al principio solamente se comunica por medio del llanto y es hasta cuando hace como una sonrisita o empieza a reírse o empieza a notar a la gente a tener mucha empatía, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de la importancia. La felicidad tiene que ver mucho con cómo yo observo el mundo y cómo logro ser empático con los demás. Aquí es muy importante la palabra trabajo, trabajo en cuanto a movimiento, es decir tengo que empezar a tener unos hábitos. El cambio de hábitos durante 21 días se logra que una persona empiece a tener una modificación en su estructura celular. Como dice la doctora Barbara Freshkin de la Universidad del Norte de California, uno cada día modifica un 1% de sus células, por eso durante 21 días haciendo hábitos de felicidad la persona puede empezar a entrar en un mood más feliz, pero para eso se necesita trabajo. Existen varios sistemas de medición para saber si una persona es feliz, recomendaciones varias, hay algunos que están utilizados bajo la plataforma de Martin Seliman que la encuentran por internet igual las de Ed Didier que es otro científico, pero va a ser muy importante que ustedes se hagan una auto observación y que miren cómo se están sintiendo. Una verificación muy sencilla que uno puede hacer es número de emociones positivas y número de emociones negativas que estoy teniendo durante el día para ponerlas en una balanza. Interesante y muy importante analizar si no saben que es una emoción negativa y una emoción positiva, porque entonces por ahí toca empezar. Para saber qué es la felicidad organizacional tenemos que diferenciarla de otro concepto que es la felicidad en el trabajo. La felicidad en el trabajo es cuando una persona decide ser feliz en su lugar donde trabaja. A diferencia de la felicidad organizacional donde tienen que meterse varios conceptos como por ejemplo, la cultura, el clima y a nivel de estrategia para que la empresa haga a sus trabajadores felices. Durante muchísimos años se estuvo investigando qué hacía que la gente fuera infeliz, por qué se deprimían, por qué las parejas se divorciaban, por qué la gente le daba depresión o bipolaridad. Pero hasta tan solo 30 años se ha estado investigando qué hace que la gente sea feliz. Más de 50 investigadores con miles de estudios han estado investigando y analizando cómo la gente puede cambiar sus hábitos y lograr este objetivo de ser feliz en la vida. Pues entonces nosotros en el diplomado de la ciencia atrás de la felicidad, en los libertadores van a poder encontrar toda esta información que va a ser muy útil desde el punto de vista teórico y práctico, donde vamos a poder lograr este objetivo de forma conjunta. Iniciamos el 10 de abril y ya están las inscripciones abiertas, así que allá los esperamos.